El último 19 de abril, el programa de Farándula Magali Tevela Firme sacó a la luz videos donde se podían ver al presentador de la banda del chino, Aldo Miyashiro, besándose apasionadamente con Fiorella Retis, su ex reportera de televisión en el departamento del comentarista deportivo Oscar del Portal. Este incidente ocasionó que muchos usuarios publicaran ingeniosos y divertidos memes que se viralizaron en redes sociales. Ahora te dejo con los 30 momazos que dejó el ampai de Aldo Miyashiro. Porque lo demás es recuntra o reo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!